Entonces son necesidades básicas que estamos supliendo y posteriormente llevamos con otros tipos de refuerzos, ya los refuerzos sociales, le felicitamos a los tres de sus compañeros, ya nosotros podríamos decir bien hecho, ya pasamos dándole una palmadita en el hombro, le sobamos el pelo o ya le decimos a la pasada que peinado más lindo el de ahora, la que vaya mechudo, pero nosotros no te va bien lindo el peinado, pero de todas maneras la moda es mechudo ahora, si es que está bien, no estamos mintiendo, o cuando vemos que le recortaron el cabello, o que el niño llegó con los zapatos ilustrados, que bonitos tus zapatos, estamos reforzando el comportamiento de ellos, o llega con la camisa limpia, si hay niños que están tan temprano al colegio, pero que ya van sucios de su uniforme, algo, es que si en el carro venían, o si es que venía con la mochila y no cuidó ya, la lonchera, entonces tanto es el descuido así que llegan desde la entrada ya sucios, ahora que llegue es un día limpio, ya es un triunfo, y usted está viendo lo positivo, felicítenlo, qué guapo vienes ahora, es el mismo uniforme, pero se mira bonito porque es más limpio, lo logró, hubo algo que yo ya me expliqué, que es un logro para ellos, también características como la autoestima, si nosotros vamos viendo o consideramos la autoestima ya dentro del inicio de la terapia, entonces nosotros vamos a decir que depende de cómo es el niño en la autoestima para planificar ciertos eventos, o ciertas posturas que los padres o yo como terapeuta o lo que le pida el maestro va a hacer con el niño, si el niño tiene problemas de autoestima y él se siente mal, lejos de, cuando yo hago un refuerzo de felicitar en público, lo avergüenzo más que sentirse bien y cómodo, entonces ahí hay problemas de autoestima, problemas que ni él se la cree, entonces yo primero voy a averiguar cómo está su autoestima, y no por hacer al creer que estoy haciendo algo bueno, estoy haciendo más mal. Ojo ahí con las maestras que los tienen toda la mañana o toda la tarde, tenemos que tener mucho cuidado de cómo están los niños en su autoestima, está baja, está nivelada, niños que de pronto que nos gritan, sí hay déficit de atención pero están gritando, no manejan la ira, ¿cómo la manejan en la casa? No, si es que yo no lo puedo hacer y como no lo puedo hacer a mí siempre me pegan, ¿se lo digo a tu papá? Sí, pero si es que te van a pegar, pues sí, eso me hacen por favor. Ellos ya saben que nosotros ponemos la queja, le van a pegar, pero ya es lo que las abuelitas dicen, ya está curtido este psicótero. Ah, entonces sí, ya la ruta emocional es, yo siempre fracaso. La maestra le advierte y dice, sí, yo siempre fracaso. ¿Le pongo la queja a tu mamá o a tu papá? Entonces ellos prefieren a veces que le pongan la queja a la mamá, porque solo habla, 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 habla y al final ya no dijo nada. En cambio los papás no. Agarraron y si le agarraron que con el cincho le iban a dar, lo paran, dos hinchazos, vaya a ser acosado. ¿Sí? Y dicen ya, si dolió pero fue más ordenado para pegar. En cambio mi mamá me agarra con la chancleta, me agarra con el gancho, y me agarra con la cacerola, con la cuchara y lo que tenga. Ya, entonces ellos hasta tienen una preferencia por los papás porque somos ordenados a golpear. ¿Ya? Mucho cuidado con la autoestima. Todo eso de cómo es tratado en la casa va a tener la repercusión en el comportamiento en el colegio y cuando nosotros vamos a aplicar el tratamiento. Cuando nosotros pensemos en el tratamiento, tenemos que pensar en autoestima. También en los estímulos atribucionales. Fíjese si el niño, para él todo es negativo. Todo está en gris. No lo llevemos a negro todavía. Él solo piensa en gris. Es que nada me sale mal. Es que yo eso no lo puedo hacer. Es que por más que lo intente, si yo ya lo he hecho, si yo ya lo he buscado, y ya lo haces con tu papá, sí, pero ellos nunca me dan nada. ¿Y por qué no te dan nada? Porque dicen que yo estoy castigado. ¿Y por qué estás castigado? Si es que solo me porto mal. Ya se atribuyeron ellos. Ya ellos ya ni preguntan por qué, porque ya saben que la mujer que te portaste mal. ¿Y qué es lo que le hemos enseñado? Que siempre está perdiendo. No, es que tú vas a perder esto. Yo te quito esto. Yo te quito lo otro. ¿Qué aprenden ellos? ¿Cuál va a ser la atribución ante los eventos del entorno? Negativos. Porque ya están acostumbrados a lo negativo. Entonces hay que tener cuidado con los estímulos atribucionales y con las expectativas de éxito. Si tienen un pensamiento negativo, entonces no tienen éxito en nada. No van a buscar hacer nada. Porque todo fracasa. El nivel madurativo que ellos tienen, como lo decía desde la sesión anterior, hay niños que, a pesar de que nacieron bien, bien alimentados, padres profesionales, tienen un buen léxico, ellos no, a veces pensamos que por herencia van a ser ya haciendo los análisis desde pequeños, muy pequeños. Pero no, vean. No es por eso que los niños lo hacen, sino porque los padres les ayudan en su autoestima, les dan responsabilidades y les ayudan a pensar. ¿Ya? No determinan. Acuérdense que también hemos visto lo que son los modelos comunicativos, el autoritario, habíamos dicho, el democrático y el asertivo. Pero si los padres son autoritarios, nunca van a dejar que sus hijos analicen. Siempre van a decir, haz esto, esto y esto. Eso no, lo que yo dije, autoritarismo. Cuando los niños están en el colegio, la maestra entonces, tal vez no usa el autoritarismo, deja un poquito la democracia, pero entonces él ahí no sabe qué hacer. No sabe qué decisión, no sabe qué opción, porque en casa todos le toman la decisión. No, es que ahora te vas a poner este short y esta camisa. No, yo quiero aquel. No, este. Y cuando sale el niño en cada salida o la niña en cada salida con la misma licra, allá viene con la misma licra. Que no tenés más ropa. Les dejamos a ellos que escogen siquiera eso o no. Y miren, recuérdense ustedes que supuestamente no tenemos déficit de atención, pero si no teníamos una licra favorita, un vestido favorito, un short favorito, un pantalón favorito, que nos decían ya para ese retrato y va con el mismo otra vez. ¿Sí? Pero le dieron la libertad que usted tomara la decisión. ¿Ya? Ahora, hay que hacer modificación de conducta para que el niño logre optar por otras cosas que tiene en el gavetero. Pero mientras tanto, está optando por lo que le gusta. ¿Ya? Entonces vamos a fortalecer el nivel madurativo del niño. ¿Por qué? Porque está tomando sus propias decisiones, va a tener una mejor capacidad de análisis, va a ver otras posturas, no va a tener un pensamiento rígido, sino que un pensamiento más flexible, porque no le estamos imponiendo todo al niño. ¿Qué más imposición quiere un informado a la escuela? ¿Qué más imposición de que tiene que ser calcetines blancos? ¿Qué más imposición de que tiene que ser falda azul? Eso es una imposición. ¿Y qué es que si el niño quiere ir a la escuela con otro color? No va uniformado, pensamiento rígido, pero también afecta el nivel madurativo. Y también la capacidad inicial de autocontrol. Que el niño, si él aprende a decidir aún hasta el color de pantalón o el short que se quiera poner, entonces también va a aprender a tener autocontrol en otros ambientes. Que si me puedo estar callado, si puedo copiar de la pizarra, entonces ya él ya va teniendo autocontrol. Pero para llegar a eso, en un déficit de atención, tenemos que tener un entrenamiento. Bien, también dentro de las consideraciones es que nosotros antes de enseñar solución de problemas, también tenemos que haber enseñado lo que es a prestar atención. Si incrementamos los periodos de atención, vamos a tener mejores resultados. Quiere decir que en la escuela, en la casa y en la terapia con la psicóloga están trabajando más duro lo que es en ampliar los umbrales de su atención. Eso es entrenado. Entonces, nosotros, ¿qué sugerimos? Miren, le voy a hacer el comercial a esta editorial. Hay una editorial que se llama Editorial Noris. Ellos venden libros que son, que traen ejercicios para eso, para la atención. Si yo soy la maestra, le digo a la directora, miren, cree que le puedo recomendar a la mamá que compre este libro, lo traiga y entonces aquí, una vez terminó la clase, porque trabaja bien rápido y la niña, entonces que se ponga a hacer una página de este libro. ¿Ya? Entonces, tal vez la directora va a decir, sí, hombre, dígale que lo traes. Y entonces, ya tenemos material en el salón de clases para que el niño pueda trabajar con ese libro. Si ya estamos hablando de básica que ya sabe leer, ya reconoce las letras, entonces busquemos otro tipo de alternativas también. La sopa de letras, el tangra, crucigramas, que esas son actividades que le van a ayudar a estar focalizada la atención, la obliga a estar realmente buscando la palabra que necesita encontrar. Lo obliga a estar pendientes del cuaderno o del libro que tiene. Incluso, ahorita, en la internacional, en la librería internacional, están vendiendo varios libros de coloreo. Son piezas de coloreo bien pequeñas. Y usted puede decir, y esto para niños también, si a nosotros nos enseñan que los de parvularia primero tienen que dibujar, que colorear estructuras más grandes, y de ahí irle bajando. Pero eso le sirve también a los niños muy pequeños, a que ellos coloreen. ¿Por qué? Porque ya tienen que ir manejando el coloreado en espacios bien pequeños. Traen bastante, espétalos así bien chiquitos, pero el niño tiene que ir aprendiendo. ¿Por qué? Porque le ayuda la atención. Y eso va a ir relajándolo. Como no es algo que nosotros estamos imponiendo y le decimos, tal color utilice. Es que es, la flor se pinta el tallo verde y las hojas rojas. No, él pinta el tallo rojo y la flor es verde porque así se siente. ¿Cuál es la finalidad de esos libros? No es que coloree de acuerdo a nuestra realidad, que hay problemas de percepción. el cerebro dice que así se llama ese color pero no está viendo eso. Es mentira, no se engaña. ¿Ya? Así es que, si el niño no pintó rojo el tallo, hay de ir. Que ni usted sabe si es rojo. El color menos creíble es el verde. Así es que, no existe el verde. El cerebro lo codifica y dice, a nosotros nos enseñaron el nombre verde, pero no existe. Entonces, si el niño lo pinta azul, rojo, vino, morado, no, hay de ir. Que lo pinte. La idea no es que lo pinte como nosotros lo queremos ver. La idea es que lo pinte para que se relaje, para que los procesos de atención se vayan a ampliar. Ya, eso es lo que necesitamos. Luego, también dice que tenemos que considerar aumentar el umbral de resistencia y o tolerancia a la frustración. Ahí es tan importante como que nosotros estemos enseñando técnicas de estudio para que mejore su rendimiento académico. ¿Ya? Es bueno que el niño pueda manejar sus emociones así. Se saca cinco o se saca cero. Él se esforzó. Y como maestra que yo hago las adecuaciones curriculares en evaluación, entonces digo yo, realmente este niño, pongamos el ejemplo de matemáticas, el resultado se equivocó, pero el proceso lo logró. Quiere decir que ese niño tiene puntaje asignado. No es que está malo el punto. Ya, no somos de la vieja escuela, vean, las maestras que si solo miraban el resultado, se equivocó, punto malo, la cruz. Y como califican hasta con rojo, vean. Más dolor da todavía verle la cruz. ¿Ya? Entonces, no, veamos el proceso. El niño ya logra realizar la operación en el orden adecuado. El niño ya vimos que en la resta puso tantos palitos y de ahí trató de quitar uno, pero como tiene problemas de motricidad, porque tiene un déficit de atención, se perdió cuando iba atachando los otros palitos o se perdió cuando iba apontando los otros palitos, pero el proceso ya lo tiene. Entonces, yo le doy puntaje por haberlo logrado. Así es que ahí es donde nosotros podemos ayudarle a ellos que son capaces de obtener logros. No porque la respuesta esté malo, todo en la vida está malo. Porque él cometió un error, todo va a estar malo. Y ahí quizás vamos a aplicar aquello que dicen que si un día usted por accidente mata un gato, usted va a hacer toda la vida el mata gatos. No, así son los niños también. ¿Ya? Porque se equivocó un día o porque se equivocó todo un mes, porque hay operaciones matemáticas que nunca las alcanzó o porque tiene problemas en el lenguaje, quiere decir que es el tartamudo para toda la vida. ¿Ya? O el que no podía hablar en público o el que siempre tira las cosas del cupitre o es el que nunca trae los cuadernos. Ya hay una etiqueta. Entonces, todo eso va causándole frustración. Si hay frustración en lo académico, no le va a gustar hacer las cosas de la escuela. ¿Por qué? Porque todo le sale mal. Así es que el entrenamiento va simultáneo. Vamos a enseñarle a moderar sus niveles de frustración y también vamos a ir dando ya las herramientas para que pueda mejorar el área académica. Pero no todo va a depender del niño. También aquí depende del maestro. También aquí depende de los padres de familia. No solo es de la psicóloga. Quiere decir que la psicóloga o el psicólogo va a mandar a los padres de familia estrategias para la casa y estrategias para el colegio. ¿Me otra pregunta? Sí. Yo tengo un niño que académicamente me empieza pero no acepta perder y tiene problemas de la psicóloga. Entonces, si él se ve enfrentado y tiene un juego pierde, digamos, entonces, y eso no va violentamente. ¿Qué va a hacer? El niño tiene problemas de lenguaje. Solamente son problemas motrices. ¿Comenzó a tiempo a hablar? Sí. ¿Ya ha hablado usted con la familia? Ahí me causó dudarme. No, yo soy la mamá. Ah, usted es la mamá, estaba pensando. Va, mire, decirle qué o cómo creo yo que sería una postura muy arriesgada para el niño porque tendría que sentar a valor a los más aspectos del desarrollo de la niña. Ahora, si hay problemas motores, yo podría pensar que hubieran problemas de lenguaje, ¿sí? Porque primero es el desarrollo motor y luego llega el lenguaje. Si desde antes ya hubieron problemas motores, quiere decir que en el lenguaje es posible que se dio algo. Tal vez que no lo identificamos o que todavía no lo identificamos. que no se porque es varón y me dijeron que los varones hablaban con más porque sí, no hablaba bien pero el médico dijo que como era niño no se tardaba más en hablar pero sí, solo decía grito, grita. Y cuando tenía que el niño ya tiene medio o un año pero no camina y no la camina porque no, es lento y vean ya un año ya no es normal es lento de donde hay que ver siempre que hay un el problema es que sí, que no existe información se frusa y se lo por lo menos porque se ha acto a ver la mente cuando se ha guardado y con cuando es habilidoso siempre tiene la mente de hecho es que está bien que lo ha pasado porque no es una estrategia pero ya está participando bien ahora vamos a ver dentro de la cognitivo conductual algunas estrategias que podría tener usted y la maestra verdad ahora eso es propio del niño que tiene problemas madurativos yo vi un caso en el que yo estaba de ter y yo le decía a la madre de familia mire llévelo como una fisioterapista esa no es mi área yo no podía opinarme entonces yo busque una fisioterapista que le haga realmente que valore si ya tiene un desarrollo normal de su musculatura y los movimientos y todas esas cosas y ya logró todo incluso mire como uno aprende no crean yo aprendo en todas las sesiones cuando comenzamos déficit de atención por segunda vez en San Salvador fue quizás hace dos semanas y había llegado una fisioterapista estábamos hablando y eso lo vimos aquí también de que hay que valorar si los niños gatearon o no verdad a mí en la licenciatura me dijeron usted tiene que averiguar si el niño gateó o no gateó porque si no tiene tronco inmaduro y tal vez no sea déficit de atención sino que la inmadurez es lo que le está causando que el niño no pase sentado no quiera estar sentado se mueva para el lado y se mueva para el otro y de repente se levanta y se va a molestar así me lo explicaron en la universidad miren a la señora la fisioterapista muy buena me dijo si eso se llama me dijo que no ha superado y no el nombre se me olvidó en el momento pero me dijo que era un reflejo no no Gracias.